¿Qué es la necesidad de reactivar el sector agropecuario y ofrecerle a Valledupar una política pública real de reactivación del campo? No es posible que Valledupar siga tan indiferente al sector agropecuario y que nuestros gobiernos, incluyendo el actual, le haya dado la espalda a un sector tan importante para la economía y para nuestra cotidianidad como es el campo colombiano, como es el campo vallenato. En ese sentido planteamos hoy eso, la política de reactivación desde un gobierno incluyente, participativo, que orientará a Tutuía con todas las garantías para los vallenatos y para quienes vemos que el campo es nuestra principal oportunidad. Precisamente hemos visto unos corregimientos que han estado abandonados, teniendo en cuenta que estos corregimientos se destacan precisamente por eso, por el agro. Pues bueno, nada más es entender que en la actual estructura de gobierno municipal no hay una dependencia seria, sólida, que responda por las políticas del sector agropecuario, se le dio la espalda al sector agropecuario y ahí está el resultado. Un sector rural abandonado, unos corregimientos pasando necesidades porque viven fundamentalmente, esencialmente, del sector agropecuario. Pero no, se le dio la espalda desde este gobierno y lo que queremos es que en el próximo gobierno con Tutuía se cree el programa de bienestar rural orientado por la oficina o secretaría que corresponda, pero con toda la determinación para sacar el campo adelante. ¡Gracias!